Siempre con El Berraco Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Que vuela paloma, palomita, pa' el paloma Señoras y señores y señores Llegó el momento de abrir una rueda sabrosa Vamos a bailar todo mundo Las piezas del Simón El Berraco Sintonizas pasión del barrio Que vuela paloma, palomita ¿Cómo dices? Ya que es el vampiro, chicos Y por la organización, se acercan Hay siempre camina, caminando Callejota, la llave de Asunción y Zampalapa Toda la vida Hay agua que tiene huesos Dicen Vengan con sabores Callejota, el sabor de San Clemente El choque, el archi, el nacho Ya llegó Don Pedro Ah, no, no, no es Don Pedro Pensé que era Don Pedro Compadre, que se dejó más esposa blanquita Para mi compadre, ocupamos hoy Sabroso Para mi canal, la licencia El campamento 12 de octubre Para Gaby, esa cosecita del sabor Arturo Ganino para la sesión Buena organización, Berracomaniaco Soy Paloma, palomita, palomita Échale ritmo Paloma, paloma, palomita Mira con sabores Ya llegó el Berracomaniaco Ya llegó el Berracomani Servi Oscar Muñiz Mira como dice El famoso giro Adicto y aferrado como siempre Berracom Déjame ese piero con sabor Los gris, chicles, zumbi, patria y miles Chicos, saltas, machicharos, cerdo Chicos, revelación Chicos, chaparro, tibro Chicos, citani Ahí va Ricardo de Joroba Su pequeña Gaby Berracom La farra La conga Berracom Sabroso Sabroso Ya llegó la bata de la Sanfe Para gatos de la 26 Vigalano Vigalano! ¡Para gatos de la 26 ¿Cómo dice? Berracom Berracom Que se rompe ese cuero para La bata bandida para el cholo Mándale un berracaso para el críteras del gamacho Berracom Sabroso Y luego presenten los hermanos Mendoza Berracom Berracom El famoso queo de Ciudad Azecan Ya no se acompaña El madalero Los locos de la vigente de la Madrid Romeros en la Roma Oriente Berracom El Gualo y su monse ¿Dónde está mi calé de lunático? Ahora mi compadre Luces de Cartagena Para el hombre recosa mi compadre Luces Estás viendo pasar el barrio Esto es mi pariol Los locos de la Valeria La Bata bandida La Bata bandida La Bata bandida Mariana Cómo dice? Hermanos Mendoza kilumba Otra Cuba coreano Canaria Para Tania y Xelene. Ayena Vicente Guerrero. ¡Panoma! ¡Déjame ese cuero y el piano! ¡Ahí va! ¡Verraco! Porque estamos de piezas. Dómeno 39 de la máquina destructora. El símbolo. ¡Verraco! ¡Dicen! ¡Échale con sabor! ¡Internacionales Torres Gemelas! ¡Ya llegó mi boda de Puebla a las Torres Gemelas! ¡Aló! ¡Hazte de jodido, jodido para Carlita, para Martita! ¡Sí, señor! ¡Ya llegó el famoso Minitoy! ¡La organización Todas Viente! ¡Y amigos de J. Flamas! ¡Hasta Chicago y Nirol! ¡Ay, siempre! ¡Mira qué sabor! ¡Hechas grotas de Chimalhuacán! ¡Todo el paná! ¡A la paloma! ¡El minichudo, el centro Lujita, la bella! ¡Panoma! ¡Hay agua que tiene huesos solo y la paloma! ¡Déjame ese cuero y los viernes otra vez! ¡Daní mi reina y parecita a Miquelán el patito de la Valle Gómez! ¡Háganle un perracazo a Miquelán el patito! ¡Verraco! 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 ¡A la! ¡Ocho lezamas esposa luz! ¡Sonido viento negro! ¡Encita la banda guerrera de Claloc! ¡Vá, dale súper regreso! ¡Verraco! Verraco Juanmila Sánchez García Esa noche Vecado el Gerenice Alacredo, Milson, Lindo, Cristal San Francisco, Chimalpa, Nocalma ¡Bailado! Verraco Hoy estamos en el Verraco aniversario del Siboney Aquí se llama Querétaro Marcos Luz La organización de Chuparrecio ¿Se ven con quién? Verraco Ya llegó la bodeguita del sabor Mis amigos los hermanos Márquez ¡Suello Antillano! Verraco Parecime las chicas de Monterrey La banda de Santagoria y el Moral Toma La Paloma Y la paloma Que te va a la paloma La banda chicos loco ¿saben el momento de Daniel y Juan? Toma La Paloma Toma La Paloma Hay siempre camina comingando todo el pal8 Toma La Paloma Toma La Paloma ¡Ay, está lejos a vos! ¡Qué tiene, pues, con todo y da pano más! ¡Sigue los juegos otra vez! El party se ha utilizado de Gettyna y de la Argentina. Delicuencia organizada para mi banda de segundo. ¡Sí, señor! ¡Verraco! ¿Estás viendo pasión del barrio? ¡Cómo dice! ¡Verraco! ¡Sabroso! ¡Sonido yeme desde Cuernavaca, Morelos! ¡Chaparritos de sabón, la familia Monroy Trujillo! ¡Se abre con quien? ¡Ajá! Mi papá de Ricardo, el venenoso y Sorbión, el patito de la Valle Gómez André. ¡Y los Salomán! ¡Palomanía! ¡Paloman! ¡Mira que se vacan! ¡Paloman! ¡Paloman! ¡Ese mojón, el Buda y los Warner Brothers! ¡Paloman! ¡Paloman!